Que las cerezas están maduras, eso lo sé Que tú eres joven y muy bonita, también lo sé Tal vez el sol sobre tus lábios se posará Y tu bonita, mi diadra te llamará Para vino, para vacío, que no pesca ya mi verá Pero vuelvo a mi amor Para vino, para vacío, que me digas Un poquito de coraje, me rezarás Que las cerezas están maduras, eso lo sé Que tú eres joven y muy bonita, también lo sé Tal vez el sol sobre tus lábios se posará Y tu bonita, mi diadra te llamará Para vino, para vacío, que no pesca ya mi verá Pero vuelvo a mi amor Para vino, para vacío, que me digas Un poquito de coraje, me rezarás ¡Gracias! 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 Y en Google, para vacío, que no pesca ya mi verá Por vuelvo a mi amor Para vino, para vacío, que no pesca ya mi verá Caramaggio, tendrás un poco de coraje, me besarás. 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 Caramaggio, tendrás un poco de coraje. Gracias por ver el video.